¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os traigo un montón de información sobre la futura actualización de Minecraft 1.17. Hoy deberían haber sacado la Snapshot 20W50A, pero no la han sacado, pero aún así os traigo algunos spoilers que los desarrolladores han publicado por Twitter. Lo primero que tenemos es un tuit de Henrik Nyberg donde nos dice que el bioma de Dripstone Caves todavía no se ha implementado del todo. En la Snapshot anterior os recuerdo que ya se puede generar este bioma si creamos un mundo que solo tenga un bioma y seleccionamos el de Dripstone Caves. Aún así, lo único que se genera son las estalactitas y estalagmitas, pero las cuevas siguen siendo normales. Lo que ha publicado en Twitter son dos screenshots donde se puede ver que realmente van a ser mucho más grandes y que van a tener muchas más cosas. Además, ya vimos en las imágenes que pusieron en la Minecon que realmente serán tan grandes que seguramente podamos volar a través de ellas y avanzar muchos bloques bajo tierra. Luego tenemos otra screenshot de Lady Agnes donde nos deja ver cómo serán las nuevas Lush Caves, otro de los biomas de las cuevas que vamos a tener. Ahí podemos ver ya las nuevas Glowberries, unas plantas que ya pudimos ver en la Minecon que seguramente emitan luz y la verdad es que pueden estar bastante interesantes. Y también ha compartido otra foto bastante curiosa que realmente es un error que le ha pasado mientras estaba testeando este nuevo bioma. Resulta que el bioma se ha generado no solo en las cuevas, sino también en la superficie y ya veis que esto es lo que pasa. Seguramente todavía estén haciendo ajustes para que pueda haber biomas bajo tierra y luego otros en la superficie y que sean totalmente independientes. Así que mientras terminan de arreglarlo, pues pueden pasar estas cosas. Y luego tenemos otra actualización de Minecraft, en este caso es de Bedrock Edition, pero salió justo ayer y es la 1.16.200. Realmente es una actualización de la 1.16 pero que incluye dos cosas bastante importantes. La primera, el nuevo Render Dragon, el nuevo sistema de renderizado que funciona en Windows 10. Y por otra parte tenemos el Ray Tracing, que ya se ha añadido de forma oficial después de varios meses en beta y ya se puede jugar de forma completamente oficial en Windows 10. En el menú de opciones se puede seleccionar y la verdad es que es increíble cómo se ve esta versión de Minecraft con RTX. Por cierto, otro dato bastante importante es que este año en YouTube Minecraft ha acumulado más de 200 billones de horas de visualización. Billones en inglés, en español serían 200.000 millones de horas de visualización. Es más del doble que el año pasado donde ya superó los 100.000 millones, con lo cual Minecraft está más fuerte que nunca. Así que nada, esto sería todo. Espero que os haya servido muchísimo esta información. Veremos si la semana que viene ya por fin hay snapshots. Han dicho que puede ser, aunque también puede ser que no. Pero en fin, lo veremos la semana que viene. Así que nada, muchísimas gracias por ver el vídeo. Suscribíos si no lo estáis y activad la campanita. Os recuerdo que me podéis seguir en Twitter y en Instagram. Y nada más. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.